Estas son mis hijas, les pido toda la colaboración a todos los medios de comunicación, la prensa venezolana, la prensa ecuatoriana, que seamos transparentes, mis hijas no han aparecido todavía, no jueguen con los sentimientos de los demás, yo le entrego todo a Dios, estas son mis dos hijas y les pido la colaboración a todos los medios, de verdad que estoy muy agradecido por toda la colaboración y todo el pueblo venezolano, tanto venezolano como ecuatoriano, por el apoyo, de verdad. Ese día nos fuimos al consultorio de mi esposa para que le hicieran el chequeo, ya que está embarazada, salimos casi prácticamente a las 3 de la tarde, ya el doctor nos estaba esperando y ellos se quedaron en casa, y bueno, uno de mis familiares se quedó aquí, nosotros nos fuimos y cuando llegamos, yo les pregunto por mis hijas, porque aquí yo también tengo mi negocio, una vez que le pregunto dónde están mis hijas, él me dice ellos fueron a la tienda, yo llegué a las 5 de la tarde y su desaparición aproximadamente, chequeando las cámaras, fueron a las 4 y media de la tarde aproximadamente, vestían de mi hija Sofía Antonella, vestida de chompa rosada con jean azul y zapatos de colores deportivos, de igualmente mi hija Sara Lucía, vestía una chompa roja con jean azul y zapatos deportivos también de colores. El alerta de Interpol, en este caso, es un protocolo que se activa con ocasión de prevenir o precautelar que las niñas salgan del territorio ecuatoriano. En este caso es un protocolo que ha dispuesto la Policía Nacional de Ecuador y conforme a lo que le hemos venido indicando, nosotros estamos actuando conforme a las instrucciones que ellos nos vienen dando. En este sentido, en función de esto, nosotros, con ocasión de tener el trámite de que se realice este protocolo, simplemente nos apegamos a las instrucciones que Fiscalía y Policía Nacional de Ecuador están girando y están conduciendo la investigación. Por eso lo importante de lo que hemos venido solicitando, lo fundamental que significa el hecho de permanecer apegado a la investigación. Activamente, en horas de la mañana, muchas personas se comunicaron con nosotros al teléfono de Joel, al teléfono de Misbelia, la madre de las niñas, mi teléfono, al teléfono de parte del equipo que estamos trabajando acá y nos indicaban que las niñas, obviamente, con la mayor alegría, nos indicaban que ya las niñas habían aparecido, que ya tenían noticias de las niñas. La información que se conoció en la mañana, si es cierta, aparecieron unas niñas. Específicamente, hace unos minutos había dicho que había sido en Macará, fue en Morona, específicamente, que aparecieron estas dos niñas, pero no son las niñas Oviedo Quintana. En este caso, celebramos y nos alegra muchísimo que hayan encontrado estas dos niñas, pero no se corresponden con las niñas Oviedo Quintana, por lo que todavía continuamos en la búsqueda de ellas.